En 1911 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. En la década de los 30, posteriormente, también comenzó a celebrarse en algunos países de Europa y en América Latina. En Venezuela fue el 8 de marzo de 1944 cuando por primera vez grupos de mujeres venezolanas llevaron una ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas para conmemorar el Día de la Mujer. Es el día en que tenemos que recordar las luchas de mujeres trabajadoras que se sacrificaron, que de alguna manera a través de su lucha reivindicaron todo un sistema de reflexiones en relación a cómo nosotros deberíamos concebir una sociedad realmente justa. Su lucha no fue solamente por la lucha de los derechos de las mujeres. La lucha de esas mujeres fue la lucha por una sociedad más justa, fue la lucha por los hijos que vendrían, es la lucha también por el hombre, por un sistema de justicia. El papel que jugamos dentro de la familia, que es el pilar de la sociedad, es el más importante de todos. O sea, nosotros somos los que inculcamos los valores a los hombres y a las mujeres que cumplen papeles importantes dentro de, como te dije, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de los pueblos. Es un tema de lucha, de mujer luchadora, de mujer emprendedora, que sale adelante el día a día. Y más cuando tenemos hijos, somos unas mujeres que no paramos. Seguimos adelante, sin mirada atrás, siempre siguiendo el norte y buscando el futuro de nuestros hijos. Luchando para darle un mejor ejemplo, una buena educación. Que el día de mañana sea un niño de sociedad, un hombre de sociedad, una mujer. Darles ejemplo como madre si es niña, darles ejemplo de una mujer luchadora que siga adelante. Ya no hay exclusión, estamos en todos lados las mujeres. Policía, bomberos, limpiando, en todos sitios. El trabajo que puede ser un hombre también nosotros las mujeres también lo podemos hacer. En 1952, la Organización de las Naciones Unidas instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y decreta el Año Internacional de la Mujer en 1975. Dos años más tarde, la ONU aprueba invitar a todos los estados a proclamar, según sus tradiciones históricas, un día al año por los derechos de la mujer y la paz internacional. Tenemos todas las virtudes, creo que nos hemos destacado en todos los campos. En el campo profesional, en el campo deportivo, hemos demostrado que en ocasiones hasta somos mejores que los hombres. No debe haber diferencia entre hombres y mujeres, somos igualitas, participamos, tenemos todas las capacidades para poder llevar riendas importantes. De hecho, toda la vida de la mujer, donde hay un buen hombre, por detrás hay una buena mujer. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, visibiliza a la mujer y elimina el lenguaje sexista presente en la Carta Magna de 1961. Cuando empezó a nombrar él y ellas, cuando empezó a decir hombre y mujer, también fue objeto de burla, ¿me entiendes? Sobre todo de esas mentes pacatas y limitadas, ¿no? Pero ese detalle para nosotros significó la apertura maravillosa a la inclusión, a reflexionar sobre nuestra propia condición de género, a de alguna manera decirle al hombre, mira, aquí estoy yo, yo te amo, yo quiero estar contigo. Es una relación que compartimos, pero donde no imponemos, donde no nos maltratamos. Una relación de igualdad, donde cada quien en su género, cada quien en sus posiciones individuales, aporta un colectivo. Yo estoy orgullosa de vivir en Venezuela y de haber participado en este proceso revolucionario, que como dice mi comandante Chávez, fue feminista, disculpe, y nos ha puesto a las mujeres en un papel fundamental dentro de todos los procesos que ha llevado Venezuela. Desde que llegó el comandante Chávez, nosotros las mujeres hemos estado en todos lados. Gracias a esa constitución y a él, nosotras estamos donde estamos. Y nos han tomado en cuenta en todo, en la asamblea, en todos lados, somos nosotras donde estemos. La mujer socialista es una mujer amorosa, es amante de la paz, es constructora. La mujer socialista es justicia, es templanza, es valor, es verdad, es honestidad. Saber que en nuestras manos está el impulsar, el estimular la justicia, estimular la paz, porque somos madres. Y como madres tenemos que, de alguna manera, incidir sobre la protección y el avance de nuestros hijos, de las generaciones futuras. Bueno, a las mujeres del mundo, que feliz día en el Día de la Mujer, que sean progresistas, que sean activas, que participen en todo, que salgan de las cuevas, de las casas, bueno, para la calle, a participar en todo lo que concierne con la política, con el gobierno, con nuestro, y no olvidar a nuestro comandante Eterno Chávez, que fue al que le demos todo esto, del cual estamos disfrutando hoy en día. De esta manera, la Carta Magna Venezolana le da rango constitucional a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El 8 de marzo no es solo una fecha para resaltar la belleza de la mujer, ni una excusa para celebrar, sino el momento propicio para recordar las luchas emprendidas por nuestras guerreras y sus derechos vigentes de manera eterna.